hace ya un par de días en el fútbol colombiano se presentó un hecho bastante inusual a un equipo específicamente el américa de cali le tocó disputar el mismo día dos partidos el primero de ellos un partido amistoso que tenía programado ya hace un buen tiempo contra independiente medellín en los estados unidos y ese mismo día domingo primero de agosto en las horas de la tarde le tocaba enfrentar al envigado por la fecha número 3 de la liga betplay a diferencia del equipo embajador que sí pudo hablar con nadie mayor para que le adelantaran una fecha del fútbol colombiano y poder ir a disputar su torneo de la florida cup sin ningún inconveniente el américa de cali no contó con la misma suerte y le tocó enfrentar algo que muy pocos equipos en el fútbol colombiano les ha tocado dos partidos en la misma fecha bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo del anecdotario historias increíbles del fútbol colombiano que seguramente no conocías el día de hoy te voy a contar cuántas veces los equipos colombianos les ha tocado al igual que el américa de cali disputar dos partidos el mismo día pero antes de empezar déjame recomendarte la mejor aplicación para que te enteres de todo lo que pasa con tu equipo favorito y con todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol te estoy hablando de one football la aplicación que seguramente muchos de ustedes ya tiene pero si alguno de ustedes todavía no la tiene y la quiere descargar recuerde que el link lo tiene acá abajo en la descripción o si le queda mucho más fácil ahora tenemos un código qr que está apareciendo por acá en pantalla simplemente lo tienes que escanear con tu celular y automáticamente empieza la instalación y si el ejemplo o la inspiración para hacer este vídeo fue la américa de cali tenemos que empezar hablando del equipo escarlata en este año 2021 específicamente el domingo primero de agosto como ya te comentaba al principio el vídeo le tocó disputar dos partidos al mismo tiempo un equipo mixto tirando un poco más a suplentes fue el que viajó a los eeuu para disputar este partido amistoso contra independiente medellín partido que al final terminarían ganando por 3 a 0 a su vez el equipo titular que se quedó en colombia enfrentó al envigado en el polideportivo sur partido que correspondía a la fecha número 3 de la liga betplay partido que en este caso tendría un resultado totalmente diferente al conseguido en los eeuu perdiendo por 1 a 0 si hablamos de manera cronológica el último equipo antes de la américa de cali que le había tocado disputar dos partidos el mismo día fue atlético nacional en el año 2014 el equipo verdolaga el miércoles 23 de julio le tocó disputar dos partidos al igual que la américa de cali uno oficial y el otro amistoso el partido amistoso que le tocó disputar fue contra el mónaco partido por la copa euroamericana que terminaría perdiendo por 42 ese mismo día a pocos kilómetros hablamos del estadio de itaú y le tocaba disputar la fecha número 5 de la fase de grupo de la copa apostobón partido que a diferencia del amistoso en este caso si lo pudo ganar por 3 a 1 pero curiosamente el equipo verdolaga volvería a repetir esa hazaña de jugar dos partidos el mismo día ese mismo año 2014 el primero de ellos un partido contra deportivo la guaira en condición de visitante partido que empatarían por 1 a 1 por la primera fase de la copa sudamericana ese mismo día 20 de agosto también se le cruzó la fecha número 9 de la fase de grupos de la copa colombia en este caso un partido que le tocó disputar contra jaguares de córdoba en el cual empataría por 1 a 1 el siguiente equipo en esta lista es millonarios el equipo embajador en el año 2012 más específicamente el 26 de septiembre le tocó disputar dos partidos uno amistoso y un oficial el mismo día pero que seguramente de ninguno de los dos se querrán acordar el primero de ellos un partido amistoso contra el real madrid en el estadio santiago bernabéu en el cual el equipo español se terminaría imponiendo por 8 a 0 2 goles de álvaro morata dos goles de josé callejón tres goles de caca y uno de benzema sentenciarían una de las goleadas más recordadas en el fútbol colombiano pero en las horas de la tarde de ese mismo día luego de conocer que millonarios había perdido por 8 a 0 el equipo suplente que se había quedado en la ciudad de bogotá le tocaba enfrentar la fecha número 10 del torneo finalización fecha en la cual recibían en el estadio nemesio camacho el campín al boyacachico y lastimosamente al igual que en españa pero por un resultado mucho menor perderían por 1 a 0 si vamos un año más atrás encontramos ahora al júnior de barranquilla el equipo tiburón el 9 de marzo de aquel año 2011 le tocó disputar dos partidos oficiales el primer partido lo disputarían contra el barranquilla fc en las horas de la tarde un partido que correspondía a la fecha número 2 de la fase de grupo de la copa colombia en ese momento llamada copa postobón el resultado sería un 2 a 1 a favor del equipo local para luego en las horas de la noche ver cómo el equipo titular se tenía que enfrentar contra oriente petrolero en condición de visitante por la fecha número 3 de la fase de grupos de la copa libertadores partido que también para alegría de toda su hinchada fue ganado por el equipo tiburón por el mismo resultado de 2 a 1 en el año 2008 volvemos a nombrar a atlético nacional el equipo verdolaga en pleno cumpleaños de la institución hablamos del 30 de abril le tocó disputar dos partidos al mismo tiempo y los dos oficiales el primero de ellos contra río negro águilas en condición de visitante por la fecha número 4 de la copa colombia partido en el cual la suplencia del equipo verdolaga empataría por 0 a 0 por su parte el equipo titular enfrentaba en condición de local el partido de ida de la fase de octavos de final de la copa libertadores partido que lastimosamente para los locales terminaría haciendo una derrota por 2 a 1 y un par de semanas después pero ahora en territorio brasileño se confirmaría la eliminación del equipo colombiano del torneo internacional aunque no lo creas el cúcuta deportivo es el siguiente equipo en esta lista porque en el año 2007 en una de las épocas más brillantes que ha tenido el equipo de la frontera el 11 de abril de aquel año también le tocó disputar dos partidos en el primer partido boyacachico lo recibía en la ciudad de tunja para disputar la fecha número 11 del torneo apertura el partido terminaría quedando a favor del equipo local por 1 a 0 pero luego de esta derrota en las horas de la noche el equipo cucuteño recibía en el general santander a gremio de porto alegre por la fecha número 5 de la fase de grupos de la copa libertadores un partido que borraría de la mente todos los hinchas cucuteños aquel partido perdido en las horas de la tarde contra el boyacachico ya que en este caso se impondrían contra el equipo brasileño por 3 a 1 y para ir finalizando los casos en los cuales equipos colombianos les ha tocado disputar dos partidos el mismo día tenemos que nombrar nuevamente a atlético nacional pero en este caso en el año 2002 en este caso te hablaré de lo sucedido el 11 de diciembre ya que aquel día el equipo verdolaga le tocó disputar dos partidos al mismo tiempo el primero de ellos un partido contra el deportivo pasto por la fecha número 5 de los cuadrangulares del torneo finalización partido que terminarían perdiendo por 1 a 0 pero la pesadilla de aquel 11 de diciembre no terminaría ahí sino que luego en las horas de la noche el equipo titular le tocaba disputar un partido sin duda alguna más importante el partido de vuelta de la gran final de la copa sudamericana partido en el cual tenían que visitar a san lorenzo en buenos aires para revertir el resultado que habían tenido en el partido de ida que había sido un 4 a 0 en contra el equipo verdolaga solamente lograría sacar un empate de 0 a 0 contra el equipo argentino y quedando replegado a su primer subcampeonato en el siglo 21 y para finalizar el último caso registrado que se tiene de equipos colombianos que han tenido que disputar dos partidos el mismo día se presentó a finales del año 2000 al equipo embajador le tocó disputar dos partidos de carácter oficial el primero de ellos por la fecha número 12 del todos contra todos del torneo local contra bucaramanga en condición de visitante partido que empatarían por 1 a 1 el mismo día y a la misma hora como dato curioso el equipo titular viajaba a visitar al barcelona de guayaquil para enfrentarlo por la fecha número 4 de la fase de grupo de la copa merco norte partido que para alegría de sus hinchas terminaría siendo ganado por 2 a 0 resultado con el cual lograrían clasificarse de manera anticipada a la fase semifinal recordando que millonarios en aquella copa merco norte lograría llegar hasta la gran final pero quedaría subcampeón contra atlético nacional estos son los 9 casos registrados de equipos colombianos que les ha tocado disputar dos partidos el mismo día pero si alguno de ustedes tiene conocimiento de otro caso que se presentó ya por allá en los 90 80 70 o 60 del cual muy pocas personas tengan conocimiento no olvides dejármelo acá en los comentarios para que todos lo leamos espero de corazón que esta investigación te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este vídeo si esta fue la primera vez que entraste a mi canal y te ha gustado el contenido te invito a que te suscribas es totalmente gratis y me ayudas un montón si tienes alguna idea para un próximo vídeo que te gustaría ver en el canal te dejo por acá en pantalla mis redes sociales para que me escribas por cualquiera de ellas no siendo más por este anecdotario te recuerdo que mi nombre es camilo md y por acá en pantalla te estaré dejando algunos otros anecdotarios historias increíbles del fútbol colombiano que seguramente no conocías